Para vistas, las que contemplan los que deciden subir para bajar y contárnoslo. Me llamo Arturo Rodríguez, llevo como unos 20 años aquí en Cerler y ahora mismo trabajo en el Club Rivagorza Snowboard de entrenador. Estuve dando vueltas por un montón de estaciones del Pirineo buscando un lugar realmente donde hacer snowboard. No pensaba que me iba a quedar a vivir ni que iba a crear una familia ni nada. Cerler para mí lo que tiene de especial es las montañas, que es una zona muy alpina. O sea, el Valle de Benaz que está rodeado de un montón de tres miles, que se pueden ver muchísimos desde la estación. Y luego la estación en sí me encanta porque tiene zonas con bosque y luego pistas muy inclinadas. Un buen snowboarder, bueno, pues tiene que tener mucha pasión, estar en forma, está claro, y disfrutar con todo tipo de nieves. El snowboard está claro que lo que buscamos es nieve polvo, ¿vale? Nieve polvo, bien fría y poder flotar. Pero luego cada día es buenísimo en la nieve, cada día es diferente. Y me gusta a mí pararme en cualquier esquina y parece que estás viendo en HD todo el rato. Son montañas muy grandes, con valles muy amplios. Y hoy la pista que vamos a hacer es la pista de Ampriou. Según bajas del telesilla, puedes ir o hacia la izquierda para bajar por este tramo que vamos a hacer nosotros, que tiene más pendiente. Esta pista tiene unos 300 metros de desnivel, empieza en Colladeta, arriba del todo. Y está muy bien porque es una pista azul que los tramos con inclinación son muy anchos para poder hacer curvas y correr un poquito. Esta es la zona más inclinada, es perfecta para hacer curvas de lado a lado. Y es una de las cosas que me gusta mucho de esta estación, la pendiente, para poder hacer snowboard, no quedarte tirado en ningún plano. Y luego tiene tramos más llanitos, donde también se puede jugar un montón. Podemos hacer grandes diagonales de lado a lado, hay pequeños cambios de rasante. A nada que nieve un poco, tiene unas formas en las esquinas de la pista para poder saltar y hacer un snowboard divertido. Además de las curvas, con mucho cuidado, podemos ir aprovechando también si nos deja alguna forma de los cañones para pegar algún saltito. Esta pista, por ejemplo, está muy resguardada. Entonces, cuando hace aire en el otro lado o según las condiciones que haya, siempre venimos aquí. Hay un paisaje increíble, podemos ver a nuestra derecha todo el Ciboyés. Y más hacia el frente, veríamos la zona de Castanesa, con Pasolo Vino. Y luego, por ejemplo, me encanta a la hora de dar clases, también es una pista muy larga y donde se pueden enseñar un montón de recursos. Y aquí ya estamos en la zona baja. Vamos haciendo una pequeña vuelta a la calma, para no entrar a toda velocidad en el cruce, donde viene la pista del Basivé de frente con los debutantes de esta zona. Debutantes viene habiendo desde, por lo menos, el 3000 a.C. Desde entonces, la tecnología...